Apenas estoy saliendo del trabajo, mi primer día trabajado del año. Con este frío como que se antoja una comida bien caliente. Se me ocurre hacer una de las estrellas de la gastronomía peruana. Vamos a preparar un arroz con marisco para la cena. El problema es que estoy en Canadá y es una ardua tarea encontrar todos los ingredientes. Se consiguen pero hay que buscarlos por todos lados. Hay diferentes tipos pero hoy vamos a preparar el preferido del Chef Chaka. Este platillo se compone por tres partes, arroz cocinado a vapor, salsa madre y marisco salteado. Y el arroz de preferencia hacerlo unas horas antes. Aquí en mi canal tengo un video de cómo hacer arroz cocinado a vapor para que vayan a echarle un ojo. La salsa madre es una combinación de vegetales salteados donde ponemos ajo y especias. Así es como la aprendí a hacer. Primero en una sartén grande vamos a freír una cebolla que previamente cortamos. La dejamos a fuego medio y mientras se está caramelizando vamos a picar un par de varas de apio. También vamos a cortar dos pimientos y ajo, mucho ajo. Para esta cantidad que serán dos porciones voy a usar cuatro ajos grandes. Añadimos todos los vegetales una vez la cebolla esté suave y revolvemos hasta que los vegetales se ablanden. En ese punto vamos a añadir dos tazas de tomates cortados. La receta original lleva ají panca pero como les dije que estoy en Canadá y aquí no encontré. Pero si encontré este ají seco que es chile guajillo de México. El sabor es similar, cualquier cosa de achiote y opcional un cubo de concentrado de pescado. Y para perfumar y dar un matiz elegante un par de hojas de laurel. No olvidar la sal y la pimienta. Ya en este punto dejamos al fuego y revolviendo para evitar que la salsa se pegue en el fondo. Dejamos por 8 a 10 minutos hasta que los vegetales estén bien integrados y suaves. Y que se vean así. Dejamos enfriar y después a la licuadora. Molemos. Aunque queda bien molido yo prefiero pasarlo por el colador para remover las fibras y evitarlas al momento de comer. Y bueno ya casi terminamos. Ahora vamos con los mariscos. Aquí le puedes poner los que tengas. Desde camarones, pulpo, calamar, pescado, almejas, mejillones, etc. Yo compré esta combinación de mariscos que trae un poco de todo. Pues ya tenemos el arroz, la salsa madre y los mariscos. Se me pasaba decirle que vamos a necesitar estos vegetales. Los chícharos, pimiento asado cortado en tiras y hojas de cilantro fresco. Bueno, ahora sí ya vamos. Ponemos una sartén grande a fuego alto y derretimos una cucharada de mantequilla. Agregamos un ajo finamente picado y ahora van los mariscos. Los salteamos por un minuto. Tener en cuenta que los mariscos se cocinan muy rápido. Un shot de vino blanco. Añadimos dos cucharadas de salsa madre. Y para darle jugosidad, dos cucharadas de caldo de pescado. Y tres cucharadas de media crema. Rectificamos el sabor. Movemos y movemos para que no se nos vaya a ahumar. Y por último añadimos un cuarto de taza de chícharos y el pimiento asado. Dejamos hasta el primer hervor y retiramos los mariscos para evitar que se sigan cocinando. Pues no queremos camarones chiclosos. En los jugos que quedaron en el sartén agregamos el arroz cocido y revolvemos. Si vemos que le falta más jugo añadimos un poco más de caldo de pescado. Y si ven que le falta color añadimos unas cucharadas más de salsa madre. Ya ha impregnado el arroz con los jugos. Se vea cremoso y arrisotado. Está en su punto. Y regresamos los mariscos que habíamos reservado. Y todo está perfecto para proceder a servir. Voy a usar este plato hondo que es uno de mis preferidos. Servimos un par de cucharadas. Formamos una montaña de arroz. Adornamos con un poco más de arvejas. Y pimiento asado. Y para dar más color, olor y sabor. Cilantro fresco por encima. Esta es una receta más del Chef Shaka. Anímense a preparar un arroz con mariscos en casa. Si no tiene algún ingrediente de esta receta. Ponga a prueba su ingenio y busque alternativas. Y muchas gracias por ver el video. Buen provecho y adiós. Ponganle unas gotas de salsa habanero del Chef Shaka. Y les sabrá espectacular.